que son los jóvenes, los jóvenes y los adolescentes, un grupo etario que está empezando ya a ser golpeado duramente por la pandemia. He comentado muchas veces las movilizaciones sociales que se dieron en Lima y en algunos lugares de nuestro país. Estas movilizaciones en realidad no significaron cosas muy significativas. Miren la parte de evolución de positividad. Las características de estas movilizaciones, a diferencia de las movilizaciones que han ocurrido recientemente a nivel agroindustrial, han sido distintas. Estas movilizaciones han sido más cortas, gente más joven y han durado generalmente horas en los días en que se ha producido. En cambio, estas movilizaciones han sido más prolongadas, la gente ha estado más cerca y han durado días realmente de contacto físico importante entre las personas. A esto le añadimos las fiestas de fin de año que siempre tienen una repercusión y el hecho de que en diciembre hemos tenido ingreso de muchas personas al inicio de diciembre, de muchas personas que han venido sobre todo de Norteamérica a pasar las fiestas con nosotros y de otros lugares que probablemente aquí en algún momento vamos a encontrar también la variante americana. Se nos vienen las actividades de verano, viajes al interior del país, carnavales, se nos viene Semana Santa. Luego tenemos nuestros adultos, miren cómo va subiendo también. Pero queremos destacar la gente joven en número, todavía no es un número tan impresionante como los otros, pero miren la tendencia de la gente joven, la tendencia de gente joven. Y esto es algo que ha sido notado por el MinSA y los Gores, por E-Salud y ha sido notado y comentado también en algunos otros países. Sin que tengamos todavía cifras que sobrepasen las otras, pero esta tendencia sí es bastante importante y a tener en cuenta. Que busca proteger la vida y la salud de la población para reducir todos los daños que esta segunda ola determina. Se aprobó, como ya mencioné hace un momento, el 9 de noviembre. Se trabajó durante tres semanas y media y se aprobó el 9 de noviembre.